Vamos a ver ahora, porque ahora sí llega Luis Suárez, puede marcar... ¡Gol! ¡Gol de Luis Suárez, el segundo del Barcelona! Ahora sí que no perdona en esa acción individual. Conduce en diagonal, le cambia el sentido de la carrera al guardameta con ese balón cruzado. No pudo reaccionar a tiempo del guardameta, Titón. Llega el segundo del Barcelona, ahora sí anota Luis Suárez. Prácticamente después de haber tenido una clarísima para haber marcado a la segunda, no perdona. Es una acción de muchísima habilidad de Luis Suárez.